¡Pi-pu-pu-pu-pu! Pero ninguna se dio Ahora sobre tú me vas a mi cabeza De una relación que no da para más Ahora sobre cinco dos de su bebé Subes mi cerebro, resuisto tu voluntad Ahora soy de antes en tu rompecabezas Que no te soporta, que no te calla Voy a liberar todos tus tres errores Cuando tienes que ser todo el camarada Diez, nunca me dices que me llamas Nueve, siempre cambió la verdad Ocho, cuando salió de la casa Siete, casi siempre llego a las Seis, no me agradan tus detalles Cinco, la estructura nos da igual Cuatro, se los apago una llama Tres, decimos ya te olvidas Dos, si no hay algo Dos, si no hay algo Eso va a tomar El adiós Ahora sobre tú me vas a mi cabeza De una relación que no da para más Ahora sobre cinco dos de su bebé Subes mi cerebro, resuisto tu voluntad Ahora soy de antes en tu rompecabezas Que no te suporta, que no hay nada Voy a liberar todos nuestros señores Cuando llegue a cero, todo el camarada Que no te suporta, te disminuyó Alguien es el oro, te disminuyó Aqueles buenos tercios, te disminuyó Cuando llegas el oro se acabó Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Tú conmigo, yo contigo, el amor está perdido Lo nuestro se terminó, sin remedio se murió ¿A qué te suelto te lo he pedido? Ni te quedas aquí, ni te quedo contigo Y cuando llegas el no se acabó Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Y cuando llegas el no se acabó Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Y cuando llegas el no se acabó Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Y cuando llegas el no se acabó Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos Tú te vas conmigo, vámonos, no hay razón para quedarnos